Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas. Yo quiero empezar diciendo que la firma de todos los convenios, acuerdos y tratados, aquellos que un Estado soberano, firme en materia de derechos humanos, siempre serán válidos, oportunos y oficiosos. Gracias, compañero presidente. Que caen en los dos válidos y degeneran la máxima de la política que debe ser justamente el de lograr acuerdos y de impulsar entendimientos en favor de los más necesitados, en favor de los más vulnerables. Quiero empezar esta intervención saludando la firma de este acuerdo bilateral, humanista y solidario, que brinda o que da esa gran oportunidad de brindar atención de salud recíproca a nacionales de la República del Ecuador y de la República del Perú. Que permite avanzar en una y verdadera integración de los pueblos fronterizos. Lo he dicho, lo he sostenido en la sesión de la comisión y lo sostengo en este plenario. Este tipo de convenios o acuerdos humanistas constituyen un ejemplo de vigencia de los derechos humanos fundamentales que requieren las poblaciones, en este caso, de dos pueblos hermanos de América del Sur. Los habitantes de la frontera del Sur, del Ecuador y norte del Perú, accederán a través de este instrumento a mejorar condiciones de vida. Ello lo hará posible este acuerdo bilateral suscrito por los gobiernos de los dos países para brindar atención de salud recíproca. Quiero recordarles, y ahora viendo un poco por aquí en internet, a los compañeros y compañeras asambleístas, que en julio de 2009 el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia encargó a una misión de evaluación del programa que se realizó entre Ecuador, Perú y Bolivia. Y dentro de esos objetivos generales está el de contribuir a la consolidación del proceso de paz entre Ecuador y Perú y a mejorar las condiciones de salud de las poblaciones fronterizas. Eso, como una iniciativa de promover la salud de las poblaciones de área fronteriza de los dos países. Y esto lo dice el Ministerio de Asuntos Exteriores de Italia. Y por ahí hay otros pronunciamientos válidos de países de la comunidad europea que se pronuncian sobre este tema. El convenio establece el objeto, las bases y mecanismos para la atención de pacientes del Perú en las unidades operativas del Ministerio de Salud Pública del Ecuador. Y de otra manera permite la atención de pacientes del Ecuador en unidades del Ministerio de Salud Pública del Perú. Considero que este acuerdo permitirá fijar una estrategia para estructurar el sistema de redes de salud de frontera en el marco del acuerdo bilateral de conformidad con la normativa de las entidades involucradas. La Constitución de la República, en su artículo 3, garantiza sin discriminación alguna, en entre otros derechos, el derecho a la salud para sus habitantes, lo que establece el acceso al buen vivir de las personas. Debo ratificar que el gobierno de la Revolución Ciudadana, liderado por el presidente Rafael Correa, marca una verdadera integración con miras a generar el buen vivir de los habitantes de su país y de los habitantes de Latinoamérica y el Caribe, integrados justamente en base a la integración latinoamericana que manda el artículo 423 de la Constitución de la República. Quiero ratificar que este acuerdo bilateral constituye un reconocimiento y avance en materia de los derechos humanos fundamentales y fomenta la integración de los pueblos de nuestra América en plena concordancia con lo que mandan los principios constitucionales en los artículos 32, 40, 249, 358 y 416 que proclaman el derecho al desarrollo y protección de una vida saludable e integral de las personas. Me es imperativo rescatar parte del informe presentado por nuestra Comisión cuando en sus conclusiones reconoce, abro comillas, la ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta, el progresivo fin de la condición de extranjero, la atención preferencial a las zonas de fronteras, exige el respeto de los derechos humanos, en particular el derecho de las personas migrantes. No por el hecho de ser migrantes en situación irregular, dejan de tener el derecho a la salud. Por eso también rescato el principio de la portabilidad de los derechos. Compañeras y compañeros asambleístas, es por todos conocidos que las poblaciones fronterizas de Ecuador y Perú han establecido nexos de hermandad, por lo que este acuerdo viene a regularizar una realidad que ha sido práctica natural, práctica común entre ambas poblaciones. Por esto considero que este acuerdo constituye un instrumento internacional de importancia y trascendencia social idóneo y constitucionalmente viable que favorece los intereses de dos poblaciones hermanas. Gracias compañero presidente.